Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa en sus máscaras listos fuera a través de SaberSinFin.com Telefonos en cabina 242-6787 y por corteza del niño pelado que se encuentra en la 18 Sur 5301-101 en San Manuel Tenemos estos dos obsequios, ya los había mencionado por Facebook, son los que se van, más adelante les diré cómo ganarlos Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Gerardo Donado Camarillo, es el comisionado de la Comisión de Box y Lucha Muy buenas tardes, gracias por venir Hola, muy buenas tardes Pues vamos a arrancar con las preguntas porque la gente quería saber muchas cosas Empecemos por qué es una comisión de Box y Lucha Ah, claro que sí, mira, más que nada se creó la comisión de Box y Lucha Ya tiene como unos 20 años y es que no más Pues para regularizar muchos eventos de lucha como de Box ¿Qué función tiene dentro del deporte la comisión? ¿Qué es de lo que se encarga? ¿Qué es lo que rige? ¿Sobre qué reglamentos se basan? Ah, sí, claro que sí, mira, más que nada nos regimos por el Corremón para llevar a cabo todas las funciones de lucha Y la función de nosotros es que los muchachos tengan sus licencias, pues, ahora sí, regularizadas ¿Ustedes tienen, bueno, tienen participación en todas las empresas? En todas, en todas, en WWE, AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre y luchadores independientes En el caso, por ejemplo, de WWE, cuando se presentó aquí en Puebla, ¿ellos también tuvieron ustedes que hacerles alguna revisión de licencias o algo así? Sí, como no, que tengan sus licencias recientes, a corriente y también se les hizo revisión médica Ok, ¿cómo se divide la comisión de Box y Lucha? ¿Cuánta gente está laborando? ¿Qué puestos tienen? Mira, tenemos cuatro elementos, que es Alberto Díaz, el doctor Ezequiel y un servidor Ok, ¿cuál es su jurisdicción o hasta qué zona abarca a ustedes su, bueno, su encargo, su comisión, su función? Sí, claro que sí, mira, lo que es todo el estado de Puebla, lo que es Puebla nada más, Luchascara tiene su comisión Entonces, nada más lo que es Puebla ¿Tienen algún, digamos que acuerdos con comisiones vecinas de la Veracruz? ¿Cómo funcionan con ellos? ¿Cómo trabajan? Sí, fíjate que sí tenemos mucha comunicación entre las comisiones, inclusive las de Querétaro, Celaya, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz Veracruz también tiene mucha comunicación y muy buena relación ¿Hay a nivel nacional alguna comisión en general o solamente están por estados? No, por estados, cada estado es autónomo y cada estado tiene su comisión Bueno, entonces ya entrando en materia, porque próximamente va a haber un examen para luchador profesional Si nos pueden ir comentando un poquito de cómo va a estar este asunto Así como no, mira, el examen es el próximo 1 de septiembre a las 8 de la mañana Se les da la bienvenida a los muchachos para que entre 8 y media y 9 de la mañana se lleve a cabo el examen Para todo aquel luchador amateur que quiera pasar a ser ya luchador profesional ¿Quiénes van a ser los profesores o los sinodales para este examen? Mira, tenemos una reunión el miércoles a las 11 en las oficinas de la honorable comisión de box y lucha Para dar a conocer los sinodales que van a fingir ¿Hay acceso al público para esto? Sí, como la entrada es libre, siempre hemos querido hacer las cosas transparentes Y sí, la entrada es libre, es gratuita para todo aquel que quiera precisar el examen ¿Desde qué hora tienen acceso al público en general? El público tiene acceso desde 7 y media a 8 de la mañana, ya pueden pasar a tomar su lugar ¿Más o menos qué promedio de aspirantes tienen contemplados? Pues mira, ahorita están entre 60 y 70, pero hay rumores de que hay más muchachos preparándose para presentar su examen profesional ¿Actualmente cuántos luchadores profesionales hay en el estado? Pues ahorita contamos ya con cerca de 300 elementos que ya tienen su licencia resellada y irregularizada ¿De cuántos pasos consta hacer el examen? De cuatro, como todo, es acondicionamiento físico, tumbling, lucha grecorromana vencer y lucha libre Bueno, para describir un poco más para la gente que no sabe de esto, ¿cómo sería el calentamiento del tumbling? Pues mira, el calentamiento tú lo sabes que es correr, brinquitos, saltos de tigre, todo eso es el acondicionamiento físico Abarca un poquito más Y el tumbling es hacer este resorte ya sea a ras de lona, ya sea en dos puntos, en cuatro puntos Y entradas y salidas también de cuerdas, tanto por la primera como por la segunda como por la tercera de frente Y también hacia atrás, también primera, segunda y tercera cuerda hacia atrás Ok, eso es algo que también la gente no conoce mucho y por eso está bastante bien que haya acceso al público Sí, claro que sí ¿Cuál es el costo y cuáles son los requisitos para los aspirantes? El costo es de 250 pesos, con derecho a su licencia Y sus papeles que ellos necesitan presentar son copias de su acta de nacimiento Curas copias, por favor, copias de su IFE, de su CUR, de su comprobante de domicilio y cuatro fotografías ¿Qué tiempo tiene después de haberse hecho el examen para conocer los resultados? 15 días ¿Y después de esos 15 días ya se puede pasar por la licencia o todavía hay un periodo después de...? No, pues, miran, el tiempo vaya, es indefinido, ¿no? Ellos pueden pasar a los 15, 20 días y pues a veces por tiempo de que los muchachos trabajan Pues no, no, no pasan por su licencia Ahí también quiero recordarles que se necesita un examen médico para que vaya completo su expediente ¿Alguna edad mínima para presentarlo? ¿Edad máxima? Mira, todo, todo que el muchacho mateo que sea menor de edad debe de serse una carta responsiva del padre o tutor Como un acuerdo de que hay un consentimiento para que los muchachos, los muchachos pasen su examen, no hagan su examen Y no, no hay edad, hay muchos señores ya grandes que tienen años de estar luchando que por una u otra razón Pues no, no han obtenido su licencia y si en cambio ahorita están en la... Pues la posibilidad de que lo presente es un examen, no es muy riguroso, para mí no es muy riguroso Es un entrenamiento lógico, completito, limpiecito, el entrenamiento, ¿no? Entonces eso es, pero no hay edad de 18 años No sé, 60, 70 años si es que todavía O sea, bueno, pero si son menores de edad, sí se les pide una responsiva de parte de su papá En el caso del expediente médico, ¿si hay alguna anomalía o cuál sería un impedimento para que no se le permitiera a un aspirante hacer ese examen? Ah, sí, claro, digáte que sí, este, si en un examen médico sale, no sé, que esté alto de colesterol O que tenga algún problema en el corazón, pues lo sentimos Serán a lo mejor muy buenos muchachos, no se le concede licencia No se puede exponer a un elemento a que, pues muera arriba del río Ese es nuestra, también, nuestro compromiso que tenemos En que los muchachos, pues, se conserven bien y que tengan una buena salud Eso es bueno saberlo Dentro del examen, obviamente yo creo que ahí está el doctor, ese quien Y antes de subir al examen, ¿se les hace un chequeo médico? Sí, 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 si les hace un chequeo médico, este, pues sí, sí, me gustaría que acudieras al examen El examen se hace igual, primero pasan con el médico y los checa, los checa presión y signos vitales Si en un momento dado, alguno de los muchachos no tiene sus signos vitales bien O su presión es alta, no, no sube, no sube, no sube, no sube Porque no queremos exponerlo, ni tampoco queremos exponernos Algo que no, que nunca sucede En caso de que algún, este, joven haga el examen y no lo pase Después, ¿tiene alguna oportunidad? ¿Hay algún límite para que ya, después de tantos intentos, ya no lo pueda hacer? ¿Algo así? Mira, eso también es, es cosa de cada elemento en que debe de prepararse Para hacer un examen, pues, creo que tú sabes que para hacer un examen Debes, debes de prepararte lo mejor, porque, porque si tú no vas bien preparado Ni física, ni mentalmente, y no lo pasas, ok, se te da otra oportunidad Quizás hasta dos oportunidades más, ya no ¿Y esto, bueno, tiene algún descuento o alguna promoción que manejen? No, mira, con ese mismo costo que él pagó al principio de su examen Tiene derecho a volverlo a repetir sin costo al día Ok, ¿cuál, bueno, ya pregunté cuál es la edad mínima? Si ya acreditó el examen el joven, ya aparecen los resultados ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Pues, ir por su licencia, porque ya cumplió con todos los requisitos Como son sus papeles Y, este, ya su costo de su licencia también ya la finiquitó No, no hay ya ningún problema, ya no va a hacer pasar por su licencia Para que la gente tenga, bueno, tenga en mente ¿Cuál es la importancia de tener una licencia de luchador? Aparte de, bueno, ya sea luchador profesional ¿Cuál es la ventaja o la desventaja dentro de la comisión? Mira, la ventaja es que den un buen espectáculo Nosotros como comisión hemos ido a varias partes Y muchos muchachos compañeros, porque yo me siento compañero de ellos Pues no dan un buen espectáculo Entonces critican, no nada más critican a esas personas que dieron un mal espectáculo Sino que critican a todos los luchadores A todos los luchadores que no dieron ese espectáculo Ahora, muchas veces como promotores ellos pagan Ellos pagan porque los muchachos se dicen luchadores profesionales Entonces ellos, los promotores están pagando como tal Como luchadores profesionales Entonces ellos deben de ir ampliamente capacitados para el trabajo que se desempeña Eso es bastante bueno que la gente lo sepa Porque muchos creen que nada más es llegar y subirse a luchar Y bueno, no es así Vamos a ir a un corte, regresamos en un instante Seguimos platicando con Gerardo Donado Camarillo Que es el comisionado de aquí, de Puebla Les recuerdo que el teléfono en cabina es 242-6787 Regresando, les diré cómo ganar estos muñecos por desea de niño pelado Que están a 18 Sur 5301 en la colonia San Manuel Regresamos Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios